El reconocer que tenemos que ir a una segunda etapa en materia de salud, vamos a la prevención. Es muy importante reconocer que en esta ciudad, seis de cada diez capitalinos no realizan ninguna actividad física. Tenemos que promover, por supuesto, el deporte. Y una parte muy importante, nosotros vamos a seguir impulsando el programa exitoso de Médico en tu Casa. Es muy importante también que a la hora de hablar de prevención, tenemos que ubicar esa importante edad en nuestros jóvenes entre los 15 y 17 años. Es donde está mostrado que está la oportunidad para verdaderamente prevenir enfermedades. Vamos a aplicar este examen de laboratorio gratuito para todos los jóvenes entre 15 y 17 años para que podamos prevenir con tiempo cualquier tipo de enfermedad. Muy importante también, tenemos que ir en este próximo sexenio a los hospitales de especialidades en nuestra ciudad. Necesitamos un hospital para la diabetes, para el cáncer, para la mujer, un hospital geriátrica y un hospital para atender los temas de obesidad. De eso nos vamos a encargar en este próximo gobierno. Gracias.